¿Se me oye? ¿Se me siente por ahí? ¿Se oye por el fondo? ¿Vale? Bueno. Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí para escuchar esto de nombre tan extraño que voy a contar. Ahí salgo haciendo algunas chuminadas, porque a fin de cuentas me dijeron, bueno, pon algo que no sea como muy formal y tal. Bueno, pues esto es un jamón que me enviaron en Navidad. Ahí estoy tocando la guitarra, que es una cosa que tuve que abandonar por otra cosa aparente que se llama trabajo. Me gustan las motos, me gusta Bob Esponja, me gustan muchas cosas. Me gusta el Kaijuega, que es el cine de monstruos japonés. Godzilla, Roban, Gamera, todas estas historias. En fin, bueno, hay que tener cosas en la vida para entretenerse. Bueno, lo primero, agradecer a la gente. Yo me quedé bastante acojonado leyendo esto, porque no... O sea, el rockero, playero. Yo soy de Zaragoza, donde no hay playa. O sea, es... Bueno, tenemos las playas del Ebro, pero llamar playa a eso es darle una categoría que desgraciadamente no tiene. Entonces, bueno, no me lo pierdo, no sé qué, patatín, convertir es tan importante como atraer, voto para mi tocayo. Me encanta porque es alguien que me vota simplemente porque me llamo como él. Genuino, la eficacia como objetivo. Bueno, de verdad gracias, porque sí que fue una cosa para mí bastante sorprendente. Además, en una cosa como la usabilidad y el UX, que es bastante... Es un concepto difuso, es un concepto un pelín complejo. Y sobre todo porque en España, afortunadamente, tenemos enormes profesionales en esas disciplinas. Está Daniel Torres Burriel, está Sergio Ortega, está Josef Hassan, está Juan Leal, está Alberto Knapp. Hay muchísima gente y, bueno, los que han votado han decidido que venga yo. Pues intentaré representar a este noble concepto lo mejor que pueda y que sepa. Diseño web del concepto al resultado, que el amarillo veo que no se ve muy bien. Creatividad, honestidad y belleza al servicio de los objetivos de negocio de un site. Yo lo único que he pretendido con este título es que estéis aquí el mayor número de gente posible llevados por la hipotética cosa de decir qué puñetas va a contar este hombre debajo de esta cosa tan pedante y tan pomposa de título. Bueno, yo, viendo el percal que había, viendo el panorama, viendo los ponentes y viendo quién venía a hablar, tenía varias opciones. Podía hablar de SEO, podía hablar de analítica, podía hablar de diseño, conversión, etc. Bueno, al final, viendo lo que había y entendiendo que muchos de mis compañeros han hablado suficientemente de SEO y más que se hablará mañana, he decidido hablar de diseño. Pero de diseño como concepto general y, sobre todo, definir bien las bases, intentar explicar una serie de conceptos que yo creo que son cruciales para que Internet sea un canal en el que todo esto que nos ha contado Natsir por la mañana, acerca de conversión, de cómo he conseguido un determinado número de objetivos, etc., realmente pueda articularse en función precisamente de esto. Yo trabajo aquí en Mind Your Group, soy socio-director del área de conversión e e-commerce y, bueno, nosotros nos dedicamos básicamente o a construir cosas o a arreglar cosas que se han roto. Básicamente e-commerce, transaccional y sitios web con unos claros objetivos de negocio. Y para eso hay que trabajar en muchas cosas. Quiero hablar de diseño. ¿Por qué quiero hablar de diseño? Pues porque el diseño seguirá existiendo cuando el SEO muera, que algún día morirá. Aquí ya venga ahí la polémica, el tal... El día que esto suceda... Gracias, gracias. El día que esto suceda, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá? El diseño persistirá porque es consustancial con la raza humana. ¿Por qué? Al final, todo esto tiene sentido. Esto que vemos aquí es una lanza de Silex. Esto cobrará sentido más adelante. ¿Por qué el diseño persistirá y no lo hará el SEO o no lo hará la programación o no lo harán otras cosas? ¿Por qué es algo que es inherente a la raza humana? Por muchas razones. Tenemos el SEO, que se basa en obtener tráfico, pero al final la obtención de tráfico es algo que per se no sirve de nada. Yo siempre hago la misma comparativa. Es como si midiéramos el éxito de un Bershka, porque traemos a hombres de 40 años solteros y llenamos el Bershka de gente de este tipo. No van a comprar nada. Es bastante difícil que lo hagan. Por perfil, por orientación, por todo. Al final, la cantidad carece mucho de sentido si no se ve reflejada en otros conceptos y en otro tipo de indicadores. ¿Qué es el diseño y por qué he puesto la lanza de Silex ahí? El diseño, a fin de cuentas, es el proceso por el cual se llega a una solución, a satisfacer una necesidad. El diseño existe desde que el hombre es hombre y por eso se inventaron las lanzas de Silex, los arcos para poder hacer fuego y todo lo que hoy día tenemos desde el principio de los tiempos. La lanza de Silex, al final, alguien la diseñó y alguien la inventó por pura necesidad de defensa. O sea, tengo que enfrentarme a unos animalesjos terribles en el paleolítico que me van a atacar, me van a devorar y me van a matar. Y tengo que defenderme de ellos sin acercarme demasiado, porque si me acerco no tengo nada que hacer. Y al final, de las necesidades, surgen las invenciones y el diseño es el proceso a través del cual se llegan a esas invenciones. ¿Por qué debe tener esta forma? ¿Por qué debe tener este peso? ¿Por qué debe tener esta longitud? Para ser lo más eficaz posible. Siempre hay un primer modelo y sobre ese primer modelo siempre se trabaja. Incluso los que controléis de patentes y marcas sabréis lo que son las patentes de mejora. Cuando algo se patenta, es su primera versión, pero luego existen las patentes de mejora, que son las mejoras continuas sobre un producto. El diseño es esto, es encontrar una solución, satisfacer una necesidad. Algo tan sencillo y a la vez tan complejo como esto. Me gustaría hablar un rato de este señor, así de manera inicial. Luego hablaremos mucho de web, pero me gustaría hablar de este señor. ¿Alguien sabe quién es? Lo digo para así decir, así hacemos culturilla y tal. Ninguno sabéis quién es. Es Dieter Rams. Dieter Rams es un diseñador alemán que fue el diseñador jefe de Braun a finales de los años 50 y durante los años 60. Cuando luego se enseñe cosas que diseñó Dieter Rams, os resultarán muy pero que muy familiares, por una serie de circunstancias. Dieter Rams, diseñador industrial, insisto, elaboró 10 principios del diseño. Después de su trabajo en Braun, que fue titánico, elaboró 10 principios del diseño. Estos 10 principios del diseño, del diseño industrial, que tienen más de 50 años, o que tienen 50 años, estamos en 2013, o que tienen 50 años, son plenamente vigentes hoy día y son plenamente vigentes en un entorno web. Entonces, fijaros cómo conceptualiza Dieter Rams lo que es un buen diseño. Entonces, lo primero que Dieter nos dice es que el buen diseño es innovador. Al final, la innovación, que no consiste en hacer algo extremadamente original, sino en aprovechar procesos productivos de algo, de algo o de un sistema en el que algo funciona, y trasladarlos a otro sistema distinto dentro de un entorno diferente. Hay ejemplos de innovación todos los días, pero por ejemplo, uno muy llamativo es cómo se generaron las cadenas de hamburgueserías en su momento. O sea, al final, lo que hicieron las cadenas de hamburgueserías fue darse cuenta de que aquellas que estaban ubicadas cerca de eventos deportivos tenían que atender grandísimas demandas en periodos muy, muy cortos. O sea, la gente quería comer en 40 minutos y quería irse al partido. Lógicamente, tú tenías tus camareros y tenías un proceso productivo distinto, donde el poner la lechuga, el pan, lo hacía todo la misma persona. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo McDonald's, que fue la primera? Al final, adaptar los procesos productivos de la agricultura. Y una persona solo hacía una cosa y ejecutaba mecánicamente. El de la lechuga solo hace la lechuga y así podemos conseguir sacar 2.000 cosas a la vez. Eso es innovación. Y en web se puede innovar también, igual que se puede innovar en productos. Hay que buscar nuevas formas de hacer las cosas y no utilizar única y exclusivamente la replicación, la copia. El buen diseño hace un producto útil. Esto es indiscutible. O sea, al final, el diseño viene determinado por su eficacia. Un diseño que no hace el producto útil es claramente un diseño ineficiente. Si yo diseño lo que sea y ese lo que sea como la lanza de Silex no me sirve para matar a mis enemigos, difícilmente podré considerar que eso es útil. Lo primero porque estaré muerto y porque es evidente que no funciona. El buen diseño es estético. La estética como la belleza son conceptos subjetivos. Es algo peligrosillo hablar de estética, de belleza, pero es cierto que tiene que haber una cierta plasticidad. Hay quien dice que el diseño es alcanzar soluciones bellas. Bueno, esto nos podemos poner así como muy etéreos y como muy filosóficos, pero es interesante considerar la estética. La estética, la proporción, las proporciones áureas, al final, normas estéticas universales. El propio hombre, el propio ser humano, lo es. Una proporción de 1-9 la cabeza, 9 veces más pequeña que el resto del cuerpo. Estéticamente es muy distinto a tener otro tipo de proporcionalidad. El buen diseño ayuda a un producto a ser entendido. Es crucial también, junto con lo de la utilidad. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué necesidad me va a resolver? Y que sobre todo el propio producto sea digital, como es una web, o sea un producto físico, sea capaz de resolverlo de una manera sencilla. A mí me gusta mucho considerar a la web como un producto. Me gusta mucho ver empresas que ya hablan de productos digitales. A la web hasta hoy lo que le ha faltado es que no ha sido tratada como un producto. Un Product Manager, si hay alguno aquí en la sala, un Product Manager gestiona la verticalidad y lo integral de un producto, desde el nombre hasta el aspecto, preocupándose por todas las facetas que intervienen en la presentación, en la configuración de ese producto. Y esto hay que hacerlo en la web también. Porque al final una web no es solo un conjunto de código HTML. Generalmente es la principal herramienta comercial de un determinado empresa, de una determinada persona o de un determinado objetivo a día de hoy. Dentro de que ayuda el producto a ser entendido, me gustaría poner un ejemplo físico. El otro día estaba comprando en estos supermercados que empiezan por merca y acaban por dona y me fijé en una cosa que me fijó mucho que son las cajas de galletas. Me parece un concepto fascinante el de la galleta. O sea, la galleta es algo muy simple, es algo tremendamente simple. Sin embargo, tú vas a comprar galletas y te enfrentas a una variedad multicolor que a veces se acojona. Porque claro, tienes filipinos, tienes fibralínea, tienes las María de toda la vida. Aquí tenemos las galletas fibralínea que son de Cuétara. Y aquí tenemos las galletas tosta rica que son de Cuétara. Por cierto, me vinieron a llamar la atención por hacer fotos dentro de la galleta. Luego, bueno, me inventé una excusa bastante chorra. Digo, no, que es que no sé si son estas y así lo mando por WhatsApp y me lo confirman y tal. Pero bueno. Al final, lo que me llama mucho la atención en el caso de las galletas es que cuando te vas a la parte posterior, harina de cereales, trigo, trigo integral, arroz, azúcar, me encanta esto. Este concepto es de Cuétara. Cuétara, oleo equilibre. Sea esto lo que sea. Porque ahí pone aceite vegetal y emulgente. 16%. Bueno, una serie de cosas. Y si cogemos las tostas ricas, vemos que tienen un poco más de harina y tienen un 1% menos de Cuétara, oleo equilibre, sea esto lo que sea, amigos. En principio, aceites. Pero básicamente son exactamente el mismo producto en su composición. Varía muy poco la mecánica de producción, varía muy poco los ingredientes, de hecho en porcentajes muy pequeños. Sin embargo, la orientación del producto es radicalmente distinta. Mientras que quien compra unas fibralínea claramente está preocupado por su tránsito intestinal, quien compra unas tostas ricas está preocupado por otras cosas. Fundamentalmente las compra un niño. O sea, el padre las paga, pero las compra un niño. Y las compra porque salen trancas y barrancas. Pero, para que el padre las compre, ya le digo yo que esto lleva 6 vitaminas, hierro, calcio y cereales, y además de una manera incluso vistosa. En la base, el producto es prácticamente idéntico. No difiere apenas. Pero, en el diseño del packaging, en el planteamiento del producto como producto, la orientación es radicalmente distinta. Y al final estamos vendiendo algo que difiere muy poco de una manera radicalmente distinta. Lo estamos planteando de una forma muy diferente, haciendo algo muy interesante que curiosamente nunca o casi nunca se aplica al diseño web, que es pensar en el público objetivo al que va dirigido. Pero pensarlo de verdad. Yo sé que la tosta rica la compran los niños. La pagan los padres, pero la compran los niños. Sin embargo, el fibralínea no lo compran los niños. Y como no lo compran los niños, esto te ayuda a cuidarte. Y tiene mogollón de cereales y mogollón de fibra. Y además te vas a quedar así, como un palo. Porque vas a ir al baño mogollón. El buen diseño es discreto. Al final, la exageración, la hipérbole, el sumum de cosas distrae. Y al final hay una funcionalidad clara, hay un objetivo que se quiere conseguir. Y el abuso de recursos, la hipérbole, es algo que obstaculiza el cumplimiento de un objetivo. El buen diseño es duradero. Lógicamente aquí estamos hablando, insisto, de unos principios elaborados en los años 60. Internet es un medio distinto. Internet es un medio que puede llegar a agotar. Pero es un medio distinto. Al final, el buen diseño es duradero en web. Es un poco como el tiempo de los perros. Un año de perros equivale a 7 años humanos. Aquí no sabemos un año internetero a cuántos años reales ocurren. Pero sí que es cierto que si os fijáis en las estructuras web de muchos sitios web populares y conocidos, varían y han variado muy, muy poco a lo largo de los años. Porque realmente fueron muy bien concebidos desde el principio. El buen diseño es duradero. El buen diseño es constante hasta el último detalle. Los detalles importan e importan muchísimo. Y en internet importan un montón. Natsil ha puesto un montón de buenos ejemplos esta mañana en temas de CRO. Al final, cuestiones aparentemente poco importantes, como una determinada llamada a la acción, el trabajo de los colores, buena integración de información, buen contexto de datos, ayudan y mucho. Y al final son detalles. Son pequeños detalles que tienen un gran impacto. El buen diseño está concienciado con el medio ambiente. Esto es difícil de extrapolar al entorno web. Sin embargo, ya hay autores como Nathan Sedroff que hablan de la sostenibilidad en el desarrollo de internet. O sea que al final la cosa no va tan por ahí. Y el buen diseño es tan poco diseño como sea posible. O sea, al final vuelvo a lo mismo. Tenemos que pensar siempre que internet es un medio en el que únicamente podemos utilizar un sentido, que es la vista. Y dentro de que podemos utilizar la vista, podemos interactuar con una interfaz utilizando fundamentalmente las manos. Viene en un formato táctil o viene en un formato de ratón. Táctil o ratón. Al final las limitaciones son grandes. Esto no es interactuar con una persona ni físicamente. Y al final, el buen diseño debe de estar orientado a cumplir las tareas críticas. Hay que pensar siempre en solucionar tareas. No en hacer las cosas de una determinada manera, sino en resolver necesidades, en solucionar tareas. Entonces, esto es un producto de Dieter Rams. Este a lo mejor no resulta demasiado familiar. Este es un transistor de los de toda la vida. Que se venden hoy día, ¿eh? Todavía. Sobre todo gente mayor que va escuchando gol en las gaunas. Así, pegado a la oreja. Este es un transistor de Brown. De los años 60. El producto que quizás ya os suene más es este. Que guarda un sospechoso parecido con la calculadora del iPhone. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque Dieter Rams ha empezado a hacerse como muy popular en los últimos años. Porque Jonathan Ive, el diseñador jefe de Apple, se ha inspirado en muchos diseños de Dieter Rams. Todos los que tengáis un iPhone o un iPod, si abrís la calculadora, tiene un diseño sospechosamente parecido al de la calculadora de Dieter Rams para Brown. Pero es muy curioso fijarse en los detalles. La claridad del on, el off, cómo está ubicado todo. Es armónico, es estético y sobre todo es funcional. Después de esta fumada tan gorda, ¿vale? Así en plan súper rápido. ¿Qué es el diseño web? Al final ya hemos hablado de que el diseño es el proceso por el que se llega a una solución, a resolver una necesidad. ¿Qué es el diseño web? Bueno, al final es lo mismo. Es elaborar una solución utilizando el canal Internet como medio principal. Yo tengo que elaborar una solución y además para elaborar esta solución tengo que servirme de un canal específico, que es el online. Es el canal Internet. Esto, para muchos de nosotros es, no digo la Biblia, pero es un pilar de trabajo. Este es el diagrama de los elementos de la experiencia de usuario, que corresponde al libro del mismo título que escribió Jesse James Garrett en el año 2000. Tiene 13 años ya esto. Esto del tiempo del perro y el tiempo de Internet, 13 años aquí son bastantes, bastantes años. El diagrama de Jesse James Garrett divide el diseño web en cinco fases, básicamente. Pero aquí hay fases, esto no sé si tiene puntero, no. Aquí hay fases bastante interesantes. Y siempre hay que empezar a la hora de concebir un proyecto web por la capa de abajo. Y la capa de abajo son justo lo que hemos hablado. Necesidades del usuario y objetivos del sitio, que tienen que estar alineados. Si tú quieres vender tosta rica, lo tendrás que presentar de una determinada manera. Y si quieres vender fibra línea, lo tendrás que presentar de otra manera, porque cubren necesidades distintas. Como cubren necesidades distintas, tienen unas especificaciones funcionales y unos requerimientos de contenido. Tienen un diseño de interacción y tienen una arquitectura de información diferente. Tienen un diseño de interfaz, un diseño de navegación y un diseño de la información distinto. Y finalmente, todo esto se plasma en un diseño visual de interfaz, que es lo que nosotros vamos a manejar a través de la vista, el tacto y las manos, para lograr el objetivo, que puede ser comprar las tosta rica o comprar las fibra línea. Pero de esta manera, de abajo a arriba. No de arriba a abajo, porque muchas veces cuando alguien habla de diseño web, lo primero que te dice es, yo quiero un Wordpress, o un Magento, o un PrestaShop. Y ponemos una plantilla. Entonces, bueno, a mí esto, uff, me empieza a producir unas alergias importantes. O sea, puedo entenderlo, y son herramientas muy válidas, pero el modelo mental que hay que seguir para construir un proyecto que realmente funcione es este. Yo siempre digo que trabajo en optimización. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor optimización que se le puede hacer a un sitio web? Pensarlo bien desde el principio, si es que no tiene más misterio. Al final, como en las patentes de mejoras, si yo lanzo un producto que desde el minuto uno es funcional, sigue sus propósitos, funciona y es efectivo, luego podré introducir mejoras. Pero desde luego, la mejor optimización que puedo hacer es hacerlo bien, desde el primer momento. Que no digo que usar un Wordpress, un Magento, un PrestaShop, un OpenCard, un ZenCard o un lo que sea, no sea hacerlo bien. Pero que la decisión no debe ser tecnológica. La decisión debe ser estructurada de esta manera. Y luego la tecnología vendrá en función de que sea la más adecuada para responder a estas necesidades. Y ahora que entramos en materia única y exclusivamente web, a través de una serie de ejemplos, creo que la mejor manera de contar cuáles son los principios de la usabilidad y el diseño web, que a fin de cuentas es para lo que se me ha votado, es una recopilación que hizo Nathan Shedroff. Es un profesor de un MBA de diseño. O sea, introducir los conceptos de diseño en el MBA. Era un Master Business Administration mezclado con diseño. Una cosa, o sea, si esto es una fumada, eso sí que es una fumada, pero gorda además. O sea, todo mezclado. ¿Por qué? Porque el diseño al final es vida. O sea, es la manera en la que se pueden llegar a construir cosas de la manera más adecuada para conseguir objetivos. Los que sean. Y al final él establece ocho bases, empezando la primera por diseñar para personas. Entender para quién estás creando la solución. Es la base de todo. Es la base de todo. Pero es que ha sido la base de todo toda la vida. O sea, no es que ahora... El problema que tenemos en un entorno como Internet es que tendemos a creer que la tecnología puede estar por encima de las personas. Y eso no puede suceder jamás. La tecnología siempre estará por debajo de las necesidades de las personas. Siempre. Si concebimos primero la tecnología y luego las personas, lo que tendremos será un proyecto altamente ineficaz. Es cierto que la mayor parte de los problemas de un sitio web es la no conversión. La no consecución de objetivos. El segundo gran problema es la ausencia de tráfico. Pero tú puedes tener muchísimo tráfico y no conseguir ningún objetivo de tu sitio web. Y probablemente sea porque lo has diseñado no pensando en las personas a las que va dirigido. Esto es una reunión real, por ejemplo. Esto es una reunión real. Este es Miguel. Trabaja conmigo todos los días, para su desgracia. En la silla vacía soy yo. Alguien tenía que hacer la foto. Siempre las hago yo. Yo nunca salgo. Siempre... Bueno, y estos son unos clientes con los que estamos hablando en unas jornadas maratonianas en las que nos pegamos horas y horas y horas viendo datos. Pero no datos matemáticos ni datos de negocio, sino viendo datos de gente. Y hablando, por ejemplo, para mí, con la gente que más sabe de las empresas, que son las secretarias y las operadoras telefónicas. Diciendo, bueno, pero esta gente por qué compra esto. Y por qué no lo compra. Y de qué se queja. Y qué es lo que más le gusta. Porque al final, el diseño tiene que ir orientado a esas personas. No es tan simple como coger un tema y zasca a funcionar. Entonces, hay que hablar mucho. Hay que usar la etnografía, que a mí me gusta mucho. Fijarse en el comportamiento del usuario. Pero fijarse, se pueden hacer muchísimas cosas. Puedes hacer test de usuarios, puedes hacer test en remoto. Y luego puedes usar etnografía pura y dura, que básicamente es observar cómo nos comportamos las personas. A mí me gustan mucho los supermercados. No me gusta ir al supermercado ni me gusta comprar, especialmente. Pero me gusta ver cómo se comporta la gente en los supermercados. Si algún día os fijáis, voy a hacer caso al gilipollas este y me voy a poner a mirar qué hace la gente en los supermercados, veréis cosas súper curiosas. Como, por ejemplo, cuáles son los drivers de compra en determinados tipos de productos. O sea, las mismas personas compran las cosas de una manera totalmente distinta y nosotros somos los primeros que lo hacemos. Lo que pasa es que cuando te pones en una posición de analista, lo ves de una manera diferente. O sea, tú ves a una madre que coge el Fibralinea y se lo lee entero. Entero. Generalmente. O sea, no sé qué. Si es la segunda vez que lo compra, ya no. Pero generalmente se lo lee. Se lo lee entero. Entiendes por qué las chucherías y las golosinas están colocadas en la parte baja de los estantes para que lleguen los niños. Entiendes por qué los lácteos están construyendo un paz de navegación para que te compres la mantequilla, acto seguido te compres los yogures, luego te compres el pan y sigas, suma y sigue con todo. La etnografía consiste en observar y en utilizar ese aprendizaje totalmente subjetivo para construir rutas de navegación, para construir satisfacción de necesidades. Yo soy muy fan de los Simpsons, sobre todo de las 10 primeras temporadas. Este es el concepto de diseñador español estándar. Yo era así hace unos años. O sea, yo empecé en esto con FrontPage 98 y con Flash 3. Empecé en aquella época. Y claro, como yo sabía hacer webs, era yo el que decía cómo se hacían las webs. Tú no tienes ni idea, macho. Tú que vendes balones de plata. Me da igual. Esto se hace así porque lo digo yo. Que yo soy el diseñador. Nada más lejos de la verdad, de lo adecuado. Esto es un capítulo en el que Homer conoce a su hermano, que tiene una empresa que se llama Powell Motors, que es un clon de GM, o sea, es una empresa titánica. Y Homer le dice, macho, no tienes ni puta idea del coche que quiere el americano medio. El americano medio quiere un coche con cúpula de cristal, con una bocina que suene la cucaracha. Y bueno, Homer se pone a diseñar el coche que quiere el americano. Que él cree que es el que quiere el americano, porque Homer es un diseñador con su ego. Dice, no, no, es que yo sé cómo funciona esto. Yo conozco a todo el mundo. O sea, fijaros la presunción. O sea, yo sé cómo piensa todo el mundo. Yo conozco esto. Al final construye esto, ¿vale? Lo presentan en una feria. Esto es la bomba. Lógicamente la empresa de su hermano quiebra y se van a la ruina porque esto es una cosa horrible, que encima me parece que vale 70 o 80 mil dólares que nadie quiere comprar. Esto no es diseño. O sea, al final esto es malas prácticas. Malas prácticas en el diseño. Hay que recibir feedback. O sea, el usuario tiene que saber dónde está. Este es el segundo principio. El usuario tiene que saber dónde está. O sea, al final los sistemas de información, esto se ve bastante mal, pero los sistemas de información a veces no te dicen dónde estás y es un mosqueo continuo. Estás como una especie de ratonera. Hay muchas webs que son como ratoniles. Te llevan ahí a una landing aislada donde ya no puedes navegar. Tienes que usar ese botón que casi nunca usamos nunca que es la flecha de para atrás en cualquier navegador. Esto, por ejemplo, es un ejemplo. Valga la redundancia. Bueno, no se ve bien. Está la típica amiga de Pan y en todo momento el usuario tiene claramente identificado dónde está, dónde se encuentra. ¿Vale? Aquí venimos de un diseño previo que era este. Esto es de 2013. O sea, esto es... No, ahí gala... No, esto es de este año. Este año. ¿Vale? Al final, bueno, esto es un agente que básicamente lo que te vende es hidrolipoclase, que es una manera de quitarse las grasas y las grasuzas y todo esto ahora que viene el verano, de quitárselo todo sin cirugía. ¿Vale? Construyendo una solución informativa correcta en la que no varía la información que estás contando, sino cómo la presentas y ayudando a la gente a saber dónde está. O sea, yo quiero saber, eso no se ve aquí, pero yo quiero saber cómo es el tratamiento, cuál es el procedimiento, cuál es el precio, quiero hacer una visita gratuita, tratamientos faciales, tratamientos corporales, medicina complementaria, etc. Al final, haciendo todas estas cosas, el objetivo principal del site, por una simple cuestión de hacer una arquitectura de información y de trabajar los contenidos de la manera adecuada y de indicarle al usuario dónde está en todo momento y qué es lo que puede hacer. Al final, esto se traduce en un 155% más de leads, sin hacer nada más. Bueno, nada más y nada menos. Al final, es algo tan sencillo como entender a quién te estás dirigiendo y contar las cosas de la manera adecuada. Pero si la información ya la tenías desde el primer momento. Es exactamente lo mismo que tenías ya. Lo que no estaba estructurado de la manera adecuada. Familiaridad. La solución debe reflejar usos, costumbres y lenguaje, no técnica. Uno de los grandes males endémicos de cualquier sitio web castizo es reflejar el organigrama de la empresa. O sea, al final, ¿quiénes somos? Nuestros fundadores. Pero a mí que me importa quiénes sean los fundadores. Si es que me da igual. Filosofía. Pero qué broma es esta de mal gusto. Filosofía. Además, te lo pone gente que fabrica mecanizados o puertas tal, carpinteros de aluminio. Filosofía. Pero qué filosofía hay en esto. Por Dios. Pero bueno, es una cosa que se estila mucho. Hay que reflejar los usos y el costumbre y el lenguaje. No la técnica. O sea, el tercer principio sería la familiaridad. A mí me gusta mucho este ejemplo. Esto es un desarrollo posterior a este. Digamos que aquí tenemos un site corporativo donde todo el site está estructurado de una manera muy corporativa y donde todas las peticiones de información se realizan de la misma manera y donde todos los objetivos, que es la consecución de leads, son planteados de la misma forma para todas las tipologías de producto. Lo que sucede es que yo tengo mucha diversidad de público. Yo vendo a cosas a personas de 40 años, mujeres, a personas de 18 años, hombre y con diferentes tratos sociales, diferentes capas culturales, etc. ¿Por qué tengo en cuenta esto? Aparte de porque es lo correcto, es que al final objetivamente es lo que mejor funciona. La solución debe reflejar usos, costumbres y lenguaje. No técnica. Y debe de ser familiar. Tú debes de enfrentarte a un diseño que te resulte familiar a lo que tú utilizas. ¿Para quién va el tuning? El tuning no va para mí. No va para mí ni probablemente para muchos de vosotros. Aquí lo que hicimos fue este proceso de etnografía. Yo me acuerdo que me ponía los cascos de las operadoras cuando se llamaba a alguien que había dejado un lead de tuning para ver cómo hablaba, para ver qué tipo de expresiones utilizaba, para ver qué sitios web visitaba. Eran preguntas de control que se hacían. Y sobre todo recogí unos 5.000 leads que ya había almacenados previamente para ver el corte sociodemográfico. Bueno, al final, la gente que pedía información de un curso de tuning tenía entre 18 y 20 años. El 95% eran varones. Y tenían un nivel cultural... Y básicamente eran del litoral de por aquí. Básicamente eran del litoral de por aquí. Es así. No lo digo yo. La etnografía me lo dice y además los datos están... Lógicamente, si yo le quiero vender a estos chavales así, no digo que no se pueda, pero no es la manera más adecuada. En realidad yo no estoy usando un tono familiar. Me estoy dirigiendo a ellos en una estructura corporativa. Bueno, es mucho mejor hacerlo así. Vas a ser un chungo de cojones. Vas a... Bueno, esto creo que es un Bugatti no sé qué. Jamás va a estar... Pero bueno, en lugar de colocar el Seat León de turno, era una opción más atractiva. Por supuesto, las chavalas van a ir de calle. O sea, es una cosa evidente. Con unas llamas, con unas llantas ahí. Eres un malote tremendo, tal y cual. Bueno, al final esto genera un 178% más. Es la misma información. Es el mismo producto. La misma información y el mismo producto. El mismo producto. Si el producto no ha cambiado. En nada. Absolutamente en nada. Lo que sucede es que el tono que estoy empleando es el más adecuado. Un problema que puede suceder con este tipo de cosas es que a fin de cuentas, si yo tengo un site estructurado con muchos look and feel diferentes, hay un componente de fractura visual importante. Pero bueno, esto puede trabajarse de muchas maneras. Perdón y compasión. Forgiveness, que es en inglés. Perdón y compasión. La solución debe ayudar al usuario. ¿Cuántas webs hay que te joden la vida? Te la joden. Como esta. Me pusieron una multa recientemente. Una experiencia muy desagradable. Muy fea. Yo aparqué a oscuras. No vi que aquello era una zona de estas de amarillo o no sé qué. Llegué y tenía una multa. La tuve que pagar. Hice el panoli en grado sumo porque fui a la policía. Fui por la tarde. Las multas, ¿sabéis cuándo se pagan? Por la mañana. O sea, fui de propio a un cuartel que es donde hay que pagar las multas. Que está donde Cristo perdió los clavos. Llegué allí. Me dijeron, no, tienes que volver mañana. Pero lo puedes pagar por internet. Digo, ah, pues como yo trabajo en esto, voy a pagarlo por internet. ¿Vale? Entonces me dicen, bueno, tienes que entrar en la web del Ayuntamiento de Zaragoza. Perdón y compasión, ¿eh? Tengamos presentes estos dos conceptos a lo largo de toda esta tortura visual. ¿Vale? Yo entro en la web del Ayuntamiento de Zaragoza, muy bonita, y yo lo que quiero es pagar una multa. Pagar una multa. ¿Vale? De todo esto, que hay aquí diferentes tipos de desplegables y tal. En principio, nada me ayuda. Pero bueno, tengo un buscador. ¿Vale? Está ahí. Tengo un buscador. Introduce tu búsqueda. Además, es un buscador que si metes dentro, todavía conserva introduce tu búsqueda. Con lo cual, cuando le das a buscar, lo que buscas es introduce tu búsqueda. Bueno, tengo introduce tu búsqueda. Digo, venga, va. Que esto va a ser fácil. Venga. No sé si, no lo leéis desde ahí. Pone pagar multa. Que es lo que yo quiero hacer. Pagar una multa. Pagar multa de tráfico, lo que sea. ¿Vale? Me aparecen unos resultados con la SERP más horripilante que he visto en toda mi vida. Donde no hay, aparentemente, ningún tipo de orden que responda a nada. O sea, es un algoritmo más cabrón que el de Google, seguramente. Y en todo esto, que además es blanco y rojo. O sea, una cosa... Uff. Aquí pone pago de multas de tráfico. Digo, venga, que vamos bien. ¿Vale? Ya llevamos dos pasos. ¿Vale? Pagar multa. Pago de multas de tráfico. Bueno, yo hago clic en pago de multas de tráfico y me encuentro esto. ¿Vale? Esto sigue, ¿eh? O sea, es una cosa que sigue. Bueno, para infracciones anteriores al 25 de mayo de 2010, para infracciones corregidas desde las cero horas del 25 de mayo de 2010, es una multa que pague hace un mes, ¿eh? En fecha 25 de mayo... O sea, fijaros... Ojo, ¿eh? Que yo le he dado a pagar multa. Pagar multa. Copón. Y lo primero que leo es, en fecha 25 de mayo de 2010, entra en vigor el grueso de la ley 18 barra 2009 de 23 de noviembre que modifica la ley de tráfico en materia sancionadora y sigue. Y sigue. Y no para, ¿eh? O sea... Y tú vas leyendo, vas leyendo, y al final, al final de todo, que se ve, que me parece que está aquí... A ver... No, al final de todo, no. Yo ya desesperado, al final, seleccione cómo tramitar. Pero fijaros que en la serpa anterior ponía pago de multas de tráfico. Y aquí me dice cómo tramitar presencial por teléfono en línea. En línea. En línea. En línea. En línea. Online. Supongo que... En línea. O sea, que de toda la vida se ha llamado internet, la red, lo que queráis. En línea. Bueno, vale. Le damos a en línea. En línea. ¿Vale? Iniciamos el trámite. Claro, yo me quedo acojonado cuando veo esto. O sea... Todos los recibos emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza pueden ser pagados por internet. Bla, 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 bla. Documento... El pago que se fija en el documento cobratorio. Hostia, ¿qué es el documento cobratorio? La multa. Pero, ¿entendéis todo lo que estamos viendo hasta ahora, no? Documento cobratorio. Joder, la multa. ¿Vale? Para poder utilizar este servicio deberá ser cliente de alguna de las entidades financieras. CAI, Ibercaja, BBVA, Bantierra, La Caixa. Si no eres de estos, tampoco te dice lo que vas a hacer. Bueno, yo soy de Ibercaja. ¿Vale? Yo le doy a Ibercaja. Bueno. Y me aparece esto. Pago a través de entidades bancarias. Ibercaja. Para poder realizar el pago en línea. Debe disponer de los datos de los campos referencia, identificación e importe. O sea, te tienes que buscar este papel que te ha llegado a tu casa y ponértelo delante con el ordenador para hacer el trámite en línea. O sea, súper útil. Ya voy por el octavo paso y accedo. Yo le doy al enlace y accedo a Ibercaja Directo, que es la banca electrónica de Ibercaja. Donde aquí en ningún momento me dice nada de aquello que yo quiero hacer, que es pagar una puta multa. ¿Vale? Código de identificación de usuario, clave de acceso. Bueno, lo meto. ¿Vale? Y entro dentro de mi banca electrónica normal. Donde no hay nada que a mí me diga dónde pago la multa. O sea, yo en este momento ya estaba... Bueno, en fin, me había salido urtica, haría de todo ya. Encima, de nuevo, como yo quiero pagar multa, podéis ver entre todas las opciones que no hay ninguna que me sirva absolutamente para nada. Y lo que es mejor, aquí no hay buscador. O sea, ya es... bueno. Aún así, como yo soy aragonés y soy muy cabezudo, en pagos veo que hay renta, impuestos, otros pagos. ¿Vale? Y efectivamente, dentro de otros pagos encuentro impuestos locales recibos. Ahí se pagan las multas. ¿Está clarísimo? Trámites en línea, impuestos locales, para pagar una multa. 30 euros. O sea, es 30 euros. Bueno, de todas maneras, tú rellenas esto, le das a aceptar. Aún tienes que meter tu firma electrónica. Eso tan cómodo que tienes que usar la tarjeta de coordenadas y todas estas historias. ¿Vale? Al final, entras aquí, transferencia completa y confirmada. 14 pasos para pagar 30 euros en una de las cosas más dolorosas a las que me he tenido que enfrentar junto con renovar dominios en nick.es. Horrible. Al final, aquí no es que no haya ni perdón ni compasión. Es que no hay decencia. Es que no hay decencia. Y ya no se trata, de verdad, ya no se trata de... O sea, se trata de la prepotencia y del ego de la propia administración diciéndote a ti que es un documento cobratorio de infracción. Que no es una multa. Tío, es una multa. Porque en mi lenguaje, en mi uso, en mi sistema, en el de todas las personas normales, esto se llama multa. No se llama documento cobratorio sancionador del tráfico. Y un proceso así hace que luego la gente tenga ese repeluso a internet, cosa que no me extraña. O sea, es absolutamente inviable. Pero fijaros, esto es el ejemplo de lo que no hay que hacer a nivel de perdón y compasión. Lo contamos de coña, pero es bastante grave. Es de ahora, es de hace un mes. El quinto principio es la consistencia. Al final, que haya un lenguaje consistente, un contexto, que haya comunicación. El ejemplo más chulo que tengo de esto es este. Esta es la interacción que hay en un formulario de registro de un sitio de juego online que te pide 24 campos informativos. Al final, como te pide 24 campos informativos, es una cosa bastante laboriosa donde hay que jugar con un montón de nomenclaturas. Bueno, nosotros analizamos la interacción y el embudo de conversión y de eficiencia de los campos del formulario web. Y al final, esta es la interacción durante el primer minuto. Esta de aquí. ¿Vale? Esta de aquí. Esta es la interacción durante los minutos posteriores. En la interacción del primer minuto, estos campos van a determinar que el usuario sea capaz de rellenar los siguientes o no. ¿Vale? El primer campo que hay que rellenar es tu nombre de usuario. Aquí no ponía nombre de usuario. Ponía otra cosa. Y debajo ponía, confirma tu nombre de usuario. O sea, primero te digo una cosa. Te digo nick. Y debajo te digo, confirma tu nombre de usuario. Para mí un nick y un nombre de usuario puede que yo interprete que son lo mismo. Pero para una persona que se enfrenta a esto por primera, por segunda, por tercera o por cuarta vez, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué hicimos aquí? Consistencia. Uso del lenguaje del usuario. Al final, si tú me estás pidiendo el email y luego me pides que confirme mi email, en lugar de pedirme que confirme el email, ¿qué te tengo que pedir? Repite el email. O sea, aquí me has puesto el email, pues aquí repite el mismo email. Y con cambios de ese estilo, al final esto consigue que se rellene un 38% más. Cambiando solo el texto que precede a los campos. El contexto. La consistencia de la información de los campos. ¿Vale? Eficiencia. Que significa, sobre todo, permitir a diferentes tipos de usuarios trabajar a su ritmo. El ejemplo perfecto de esto son los cajeros automáticos. Los usa el tío más listo del mundo y los usa el tío más tonto. Cada uno a su ritmo, cada uno a su marcha, pero todos más o menos sabemos usar un cajero automático. Aquí en la manga no, porque no he encontrado ninguno. Me han dicho que hay uno en un supermercado, pero creo que es un mito. Es un mito, una leyenda. Aquí, por ejemplo, os traigo un ejemplo bastante nuevo. Estuve en Madrid hace dos días en una cosa así bastante oscura, que era una pre-presentación de Iberia del nuevo sitio web de Iberia. O sea, vais aquí a ver una cosa en primicia absoluta para toda España. No sé si lo habrá enseñado alguien, igual ya me desaparezco del mapa después de esto. ¿Vale? Este es el nuevo site de Iberia, que no está en producción. Si os entráis ahora en Iberia.es, veréis otra web totalmente distinta. Esta es la nueva web de Iberia, que se pondrá en producción probablemente mañana o pasado. Yo no he trabajado en ella, no me hubiera importado, pero no ha sido el caso. Pero sí que me parece muy interesante cómo plantean esta eficiencia de la que estamos hablando. Esto es un booking de toda la vida. Un booking estándar. Aquí estoy, aquí voy, en estas fechas, por estos precios. Se acabó. Booking, reservo y se acabó. Pero ellos, si os fijáis, permitir diferentes tipos de usuarios trabajar a su ritmo. Hay otro tipo de usuario que es este. Ellos tienen un buscador inspiracional. Tú arrastras, no sé si se ve bien desde allí. Tenéis ver, comer, vestir, escuchar y hacer. Tú simplemente colocas tu lugar de partida, que en este caso es Madrid. Y aquí debajo, no sale en la captura, pero aquí debajo hay una caja, aquí, en la que tú arrastras estas esferas. En ver son colores. Azul, verde, azul es el mar, verde es la hierba, colores arena, tú arrastras. Y en función de esto, de un buscador inspiracional, te propone destinos. Es otro nivel de trabajo. Porque esto, lógicamente, no lo va a usar el que busca el booking puro y duro. Y también incluyen una guía de viajes. Es otro nivel de trabajo. Es otro tipo de eficiencia. Entonces, han construido un site, que independientemente de cuál sea su rendimiento cuando se ponga en producción, han construido un site que es eficiente en la medida en que permite a diferentes tipos de usuarios trabajar a diferentes niveles a la vez. Se pueden hacer diferentes cosas con el mismo site en función del tipo de usuario que seas. La manipulación directa. Elementos del sistema que son accionables y facilitan el uso. Debe haber manipulación directa. Debe de entenderse lo que le es clicable y lo que no. Al final, he traído un ejemplo bastante chulo, que es Watching. Esto es una aplicación de Social TV. Es una web app de Social TV. Al final, parece un botón porque es un botón. Parece un botón porque es un botón. Parece un botón porque es un botón. Estoy en un iPad en vertical. Ya no es exactamente igual. Pero todo aquello que es accionable, sigue siéndolo. Estoy en un iPhone. No es igual. Pero todo lo que es accionable, sigue siéndolo y lo parece. No hagamos cosas que parezcan accionables y no lo sean. Es que es muy sencillo y muy complicado. Al final, las tres visiones de una misma web app en función del dispositivo. Pero siempre dejando claro con qué puedes interactuar y con qué no. Esta es la última ya. Estructuras cognitivas naturales. La perspectiva del sistema debe ser comprensible. Al final, debe haber un todo que tenga un orden, que tenga una lógica. Y aquí hay muchas cosas que se pueden aplicar al SEO. Empezando por la arquitectura de información, el despliegue de contenidos, cómo se ramifican las cosas. Para esto me resulta muy interesante la web de GOV.UK. Esta web ha ganado el premio al mejor diseño web del año 2012, que otorga el Museo de Diseño de Londres. Participan webs de todo el mundo. Es un poco como los Oscars del diseño. Claro, mucha gente la ve y dice, pero si no hay ni una sola foto. Bueno, ¿para qué? Pensad en lo que hemos visto previamente. Por eso me parece un buen resumen. Es la web del gobierno del Reino Unido. ¿Para quién está hecha esta web? ¿A quién debe de servirle? A los ciudadanos. ¿Quién ha dicho los ciudadanos? ¡Los ciudadanos! Al final es una web que tiene que utilizar todo el mundo. Tiene que utilizar todo un país. Con lo que eso implica. Diferentes capas cognitivas, diferentes niveles sociodemográficos, diferentes niveles culturales. La tiene que usar todo un país. Y a mí lo que me parece brutal en esta web son los copies. O sea, al final tienes cosas como pasaportes, viajar y vivir fuera. Joder, macho. Más sencillo que el mecanismo de un chicle. Incluye renovar pasaportes y consejos de viaje por país. Sencillísimo. Para ubicarte exactamente en dónde estás y qué es lo que tienes que hacer. Y además, esta web responde a una promesa de Gordon Brown, que era unificar todas las webs del gobierno, que estaban atomizadas, como es en el caso de España. Tú tienes el Ministerio de Hacienda por un lado, el Ministerio de Sanidad por otro. El gobierno del Reino Unido ya solo tiene una web para todo. Todo está en una única web. A ver si nosotros damos el paso también. O sea, en lugar de tener 800 webs para 800 tipos de necesidades, soy capaz, soy capaz de, utilizando esto, de utilizando estas reglas cognitivas, agruparlo todo en un único site, que tiene que funcionar para todas las tipologías de ciudadanos que hay en un país entero. Pensemos en personas y en soluciones a necesidades. Utilizando herramientas también, como el Business Model Canvas de Osterwalder. Esto es un ejemplo real, es una modelización de negocio real. Esto no me voy a extender más, que no os quiero hacer sufrir más rato. Utilizando los Kanban o modelos de trabajo de ideas. Esto es una pared nuestra, donde efectivamente, pues esto sí, esto no, esto para aquí, esto no sé cuántos, este tío es tonto, este no, quítalo, que viene y lo lee, cualquier cosa de estas. Observar, comprender, ser capaz de entender el modelo mental. Al final es lo importante. Todos queremos cosas, todas las queremos rápido, todos lo queremos lo más sencillo posible. Bueno, pues hagámoslo. Tampoco es tan complicado. Diseñemos, entendamos que el tráfico debe servir para algo, porque el volumen per se no importa. Pensad y diseñad. Y muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Supongo que habrá un montón de preguntas. ¿O no? Yo creo que es más fácil que me arrojen algo, que haya alguna pregunta, pero bueno. Any question. Mira que yo tenía un profesor que siempre decía que si nadie pregunta nada es que solo hay dos opciones. O no nos hemos enterado absolutamente de nada, o estamos ahí acojonados, que no queremos quedar mal delante de nadie. No hay preguntas. Nadie pregunta nada. Por ahí, madre mía. Duque Redes en Twitter. Felipe para los amigos. Está a punto de hacer la pregunta del millón. Bueno, pues preguntarte que ¿cómo gestionas el diseño a la hora de optimización para SEO? O sea, porque yo estoy viendo que tú piensas mucho en las personas cuando generas un sitio web, pero no he visto que pienses en el SEO para el sitio web como tal. Sí, sí lo hago, lo que aquí no lo he puesto. Pero te pongo un ejemplo de hace poco, ¿vale? Además, usando SEMRAS, por ejemplo, estuvimos haciendo un keyword research para un tema de vestidos. ¿Vale? Vestidos. Al final, en la parte de diseño, es importante cuando diseñas, sobre todo, arquitectura de información, taxonomías, categorización, tags, todo esto. Resulta que descubres, a través de múltiples, que no es vestidos lo más buscado. Lo más buscado dentro de la rama de vestidos es vestidos de fiesta. Y luego hay otra tipología. Comprender la tipología de búsqueda, en realidad a nosotros, nos ayuda a entender qué está buscando alguien. Y si tú entiendes qué está buscando alguien, eres capaz de crear un producto que responde a esa necesidad. Te pongo un ejemplo solo. Por ejemplo, algo que tiene muchos volúmenes, que tiene un volumen de búsqueda importante, por ejemplo, son vestidos de fiesta largos. ¿Vale? Yo, como no llevo vestido, habitualmente, habitualmente, alguna vez, le pregunté a unas amigas, oye, ¿vestido de fiesta largo? ¿En qué situación se utiliza? Y cuando empiezas a comprender esas cosas, te das cuenta de que, además de ordenarlo bien a nivel de taxonomía y de etiqueta, ¿cómo tienes que presentar la información para que cuando yo consiga que alguien aterrice ahí, porque he hecho un buen SEO por esta categorización y por esta orientación a estas keywords, al final, lo que encuentre alguien allí realmente sea accionable. Entonces, es muy importante y a nivel de SEO es muy importante también. Vale, pero si tú, por ejemplo, piensas en las personas a nivel de diseño y haces la taxonomía, vale, pero si, por ejemplo, chocan, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú piensas en cómo va a llegar la gente y haces el diseño pensando que está asociado a un grupo social demográfico, pero luego, realmente te das cuenta que choca. Sí. O sea, que no es lo que tú has pensado, no es realmente el grupo que tú pensabas. ¿Qué haces? ¿Modificas todo el diseño? No, todo el diseño no. ¿Corriges la zona? ¿Corriges el...? Sí, al final es un poco como el caso del tuning. Hay sitios en los que se te permite trabajar en fracción. O sea, decir, bueno, yo este tipo de productos me da igual, los voy a presentar de esta manera y este tipo de productos los voy a presentar de otra porque las orientaciones son totalmente distintas. Hay desalineaciones siempre. O sea, al final el diseño es poner en producción un modelo y en función del rendimiento que yo vea en ese modelo, en analítica web, en rankings, en un montón de historias, en control de startups, en cómo evoluciona el tráfico, pues introduciré mejoras en un sentido o en otro. Además, la analítica en ese sentido de tus propios search, dentro de tu propio buscador, te da una información brutal para recategorizar y retrabajar todo esto. Vale, entonces me estás diciendo que tú cuando presentas un proyecto a un cliente le tienes que decir que ese proyecto va a tener que modificarse en un futuro para poder readaptarse a las búsquedas o a los usuarios que van a llegar a ese sitio web. Si la demanda de búsqueda no es continua o es variable, sí. Es como por ejemplo cuando alguien lanza un site de series o de eventos deportivos o de cosas que continuamente están renovando. Al final yo no sé cómo va a buscar a la gente Masterchef. Yo no sé cómo lo van a buscar. Lo mismo pueden buscar, pues yo qué sé, Jordi Cruz Mola, que Jordi Cruz es un miserable. En función de lo que vayamos viendo iremos adaptando. O sea, el diseño, entiéndeme, la estructura debe de ser robusta pero flexible. Ahí es lo que quería llegar. Pues ya está. Bueno, no ha sido para tanto. Se nos ha olvidado decir que en la descripción que nos envió Ricardo dijo que es muy fan de Masterchef. Efectivamente. Si queréis hacer alguna pregunta de Masterchef, el que va a ganar, Soy muy fan de Eva González. Descágate la aplicación de Masterchef. ¿Alguna pregunta más? No, parece que está todo el mundo animadísimo. Estáis todos deseando salir a jugar. Pues, Miguelo. Miguelo y Antonio. Bueno, pues, muchas gracias, señores. Venga, un aplauso. Bueno, ahora creo que no me equivoco, ¿vale? Pero más o menos tenemos zona libre, tenéis descanso, podéis levantar, podéis ir a pasear, a mear, a hacer popó. Y tenemos las porterías, pelotas y demás para jugar, ¿vale? No le hay mucho caso que haya debido. Pero el Corner Tool es a las 8. ¿Ya? El Corner Tool, la gente que ha ganado premios, los equipos que habéis ganado, podéis subir y podéis recoger también los soportes para poner los smartphones y os darán los bonos de AdWords y los demás? Sí, todo, todo, o sea, desde aquí hasta las 10, todo eso. Y se han habilitado una maravillosa cancha de voleibol olímpico para el que quiera jugar a voleibol y el fútbol y la cena es a las 10. Correcto. Hasta luego. ¿Alguna? ¿Alguna?